¡Cumbia! 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 Aquí están los pibes del penal, tomados. ¡Ja, ja, ja, ja! Y los cantajeringas, como dicen. Para Chile, Molina, Paraguay y Uruguay, como dicen. Y los cantajeringas, sí, sí. A que Manolo lo tienen recalado, es alto lodo, zarpado de tarado. Toma un remí y viaja de parado. No es amigo, ni tuyo, ni de nadie. Si es espiola, le tiras un hilo, se enroja solo y es que salame. La llegas a tu casa y le das de comer. Se echa mucho a tu hermana o a encarar a tu mujer. ¡Ja, ja, ja! ¡Para Salta y Jujú! ¡Para Mojado! Para mí yo lo canto así, así, como dicen. A ti le dicen que he mojado. ¿Por qué? Porque tiene los códigos borrados. A ti le dicen que he mojado. ¿Por qué? Porque tiene los códigos borrados. ¡Con las manos arriba! ¡Arriba! No le cuenten nada que es un ventilador. Perdió la vergüenza, nunca tuvo honor. A ti le dicen que he mojado. Porque tiene los códigos borrados. A ti le dicen que he mojado. Porque tiene los códigos borrados. ¡A los pies de la obra! Y se llaman borrados. Los códigos, amigo. ¡Traidor! ¡Esa! ¡Con las manos bien arriba! Saludos a Jorge Caliocanidi, Juan Berrasconi, a Luis Alvarado, a mi amigo Everchipi. ¡Manos arriba! ¡Manos en alto! ¡Esto! ¡No es un asalto! ¿Quieres ver cómo baila? ¡Dale! ¡Nilla cómo baila! ¡Nilla cómo goza! ¡Con esta cumbia se pone mi moza! ¡Está borracha! ¡Está re loca! ¡Mueve esa burra! ¡Y me provoca! ¡Judia! ¡El poporemo! ¡Y lo menea con mucho sabor! ¡Y la gelada se quiere matar! ¡Porque del baile la voy a arrancar! ¡Dale, Julio! ¡Cumbia, cumbia, cumbia sabrosa! ¿Quiénes somos? Los pibes del pena, los pibes del tema ¡Y bajamos la toma! ¡Vamos! ¡Saludos! ¡Al flaco Borges! ¡Cumbia! ¡Arcelo! ¡Cachibache! ¡Y de Acción de Fuego! ¡Y lo vuelve para adelante! ¡Y lo vuelve para atrás! ¡Y como dice! ¡Y lo vuelve para adelante! ¡Para adelante! ¡Para adelante! ¡Para atrás! ¡Cumbia! ¡Y lo mueve para adelante! ¡Y lo mueve para atrás! ¡Y lo vuelve para adelante! ¡Para adelante! ¡Para atrás! ¡Para Perfiones! ¡Lucas el Zurro! ¡Y seguimos así! ¡Así! ¡Bien y somos! Los pibes de pena Y los mueve pa' delante Y los mueve pa' atrás Y los mueve pa' delante Pa' delante, pa' delante, pa' delante Para atrás Para Lucrecia Y los mueve pa' delante Para vos amor Y los mueve pa' atrás Para atrás, para atrás Y los mueve pa' delante, pa' delante, pa' delante Para atrás Para la China Papu Gracias gente Los aplausos fuertes Vamos todavía